Hoy el 75% de los trabajadores manifestaron su voluntad de trabajar en el día de la fecha, no adhiriendo al paro propuesto por un grupo de sindicatos y de dirigentes sindicales opositores. Cuando uno observa claramente la posición, hay 20 gremios que efectivamente no adhieren y que tienen más de 30.000 afiliados, solamente de los gremios denominados de mayor número de afiliados relativos, o sea, de más de 30.000 miembros, solamente 8 han manifestado su adhesión. Ayer y hoy hemos observado distintos mecanismos por parte de grupos minúsculos que impiden el tránsito de vehículos. Ayer, por ejemplo, los accesos y las salidas de Capital Federal tuvieron la intervención de la Fuerza de Seguridad para garantizar el flujo de tránsito. Hemos observado muchos cortes en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires derivados de un conflicto en particular y también, por supuesto, de marchas y movilizaciones que tienen que ver con el tema de este paro. Lo que me parece importante es que los trabajadores tengan la posibilidad de ejercer su derecho a huelga de un modo libre, autónomo y responsable. El pueblo argentino tiene que tener muy bien claro cuál es el plan de acción promovida por los fondos buitres en la República Argentina. Promueven, primero, ataques especulativos permanentes con el objeto de instar o propiciar una devaluación del peso. Esa es una temática de agenda permanente de parte de los fondos buitres, para lo cual tienen, obviamente, la alianza de buitres locales. Y en este sentido es muy importante remarcar que en la República Argentina existe un nivel de operación promedio de 336 millones de dólares en el mercado de divisas, 92% de las cuales se da a través del mercado único libre de cambios. En este contexto, quien efectivamente tiene ingreso debidamente declarado, puede recurrir a la Administración Federal de Ingresos Públicos para lograr su respectiva autorización y adquiere moneda extranjera para tenencia. Hoy el promedio de demanda es equivalente a 10 millones de dólares diarios. Es decir, el 92% tiene un mercado oficial en donde existe libre nivel de transacción, tanto exportadores, importadores, demandantes de dólares para tenencia, o también para la transferencia de determinado tipo de servicios autorizado debidamente por el Banco Central.